De Puebla son las morenas, morenas como las quiero Para ellas van mis canciones, por esas morenas muero Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora Por eso solo me queres Si dos corazones se aman y no se fingen querer Cuando las pasiones grandes se empiezan a aborrecer Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora Por eso solo me queres ¡Eso! ¡Eso es lo que no sabes! ¡Eso es lo que no sabes! ¡Eso es lo que no sabes! ¡Corre la mano! Soy de Antisco de las Flores, donde dejé mi querer Muy pronto pienso volver al disco de mis amores Lloren, lloren, pueblanitas ¡Qué bonitas, morenitas! Lloren, lloren, pueblanitas ¡Qué bonitas, morenitas! Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora Por eso solo me queres ¡Ay, ay! ¡ YO ¡esh con caro! Toda un bonito'm Toda un bonito momento Toda un bonito amore Toda un bonito amore ¡Y en elimportado Toda un hombre lo demás Toda un total Toda un hjälombuster